Lo que tenemos acá es el mismo problema de siempre que ya lo planteamos las autoridades, que tenemos un referente político que se ha usurpado toda esta parte, como podrán ver, todo este espacio verde para playa de estacionamiento. El único espacio verde y plaza de juegos de barrio Nuestro Hogar 1 se convierte en un gran estacionamiento todos los fines de semana. Los vecinos del sector están cansados de la situación y denuncian que no tienen respuesta de las autoridades ni del CPC porque quien explota el espacio público es un referente de la zona con aceitados vínculos políticos. Una plaza donde hay juegos, como verán, nos viven rompiendo los juegos, vienen, los arreglan del espacio verde, vuelven otra vez el siguiente fin de semana, volvemos a tener los juegos de los niños todos destruidos. Como verán, esa hamaca ya está a punto de caerse, los otros juegos de allá también, el otro día rompieron los tachos, los cestos de basura de la plaza. Hace poquito nos han puesto los juegos, como se pueden ver. Y son bastante nuevos. Son bastante nuevos y bueno, y uno a veces quiere venir a hacer un poco de ejercicio y no se puede porque están todos los autos, no se puede hacer nada directamente porque están todos los autos que nos ocupan el espacio verde. ¿Alguien cobre ese estacionamiento y no le dice nada por explotar este espacio público? Nadie le dice nada. Según él es un puntero político, así que tiene el apoyo del municipio, del gobierno, como él dice, entonces seguimos en la misma. No hay soluciones. Acá hay alguien que respalda todo este atropello. Eso es lo que pasa. Hay alguien que respalda todo este atropello, por eso se hace lo que se hace. Imagino que ya están cansados de la situación, ¿no? Y sí, lamentablemente sí. Ya se viene... ¿Desde cuándo viene pasando? Y hace más o menos como tres años y medio, si no mal recuerdo, ¿no? Hemos hablado con el secretario Juan Viola, nos quedó de dar una solución, todavía estamos esperando una respuesta, hasta hoy no tengo una respuesta de parte de ellos.